¡No! Porque venados después de aquí con los niños y cuando uno... ...no se está en el niño, pues... ...y por eso se... ...pero va a seguir ahora. ¿Dónde? ¡Ahhh! 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 ¡Toma! ¡Premárgate! ¡Táleme por acá, pedoro! ¡Qué tanto de tu chula! ¡En el campo, ay! ¡Yo me crié! ¡Qué lindo! ¿Cuándo llegas? ¡No! ¡La cumbre! 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 ¡Nunca dura más que ellos! ¡La cumbre! ¡No! ¡Los pato! ¡Esto está la semana! ¡Los pato! ¡Los pato! ¡Los pato! ¡Una en la cárcel! ¡Los pato! ¡Dos pato! No, 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 no. ¿Cómo se lo manda? ¡Ajá! Me refiero a que se me corte el marido de Mare, cuando la noche lo miera, que no tanto se me va a dar. Antes de hacer buenas cosas, y estaban haciendo rígidas, y el jefe, y el jefe de abajo, porque ahí me moja. ¿Qué es como de ver agua, amsá? Sí, le daban moja de ahí, y yo conmigo, y yo conmigo, y yo conmigo. Yo no se la hago tres pavillas y yo pueda que usted vincuase. Ahí no veía estos números. Y no, no se va a hacer moja de acá. Oye, Guille ahora se lleva un palo de... como de 4 bolsa, era el palo que se llevó Guille ahora. ¿Eso palo le da a Guille? ¿Eso piso? ¿Eso piso? ¿Eso piso? ¿Eso piso? Se lleva un palo, es que se lleva una cámara de café. Se lleva una cámara de café, un piso. Se le da el enelito, debe estar con machete. Y la parte, se le mata. Oye, a mí me piso? Yo tengo un palo, unди Shankfilled. Éste se lleva trade-in. Oye, que no, porque antes me lo 따�an, me lo tiraron de. Oye, y castellón de frío se puso. Jajaja, esta mini en fila, que la jugaba esta.' ¿De cuánto era el billete? ¿De un peso? ¿Como el que hiciste un tijo mediador? ¡Está mojoso! Yo le metí en el bosque Airee, cuando la foto era de la de la cluba magia y yo le metí acá le di un peso bien mojoso a Airee y yo cogí y lo jugué en la lotería a ver si no me estáis fuertes a lo mejor como él está haciendo se creía que le había dado 100 pesos a mí yo te había pedido no, a quién le ha pedido y yo también le he pedido eso es un peso de los cabos que compayas me estaba sacando a todas las bajas y 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 a todas las bajas yo me bajé yo le quedé mirando y yo estaba sacando el puente pero me tiré abajo y me quedé con el pie pues a todos se los voy a ir y llevas un yeto nuevo así y cuando usted tenga que comprar cualquier cosa a la tinta que se lo obliga no, 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 no oye, pero la verdad es que la india en lata está cabrosa en cantidad y el palito para los viejos para los viejos para los viejos la tendencia de esta con este cabrón que hace tiene un desprecado con algo porque si no las cosas están malas yo lo despreco con ambas las tamboras se coja ese que se le va a guardar por el barrio y para que la verdad es una grandora la verdad no, no, no vi hasta el barrio pero bueno y raba esa... y el limón el rojo pa' hacer tu calibre ahí, tío y de ahí y en lata hasta dentro y en la lata y en la cuente el rojo en la ley la ley donde es acá yo no lo he invitado muy bueno ella me invitó Como yo no he entrado casi, yo no he visto a Yurik, yo pé te lo voy a decirte. Yo voy a ir al Michael. Estas personas entras actosas. Yo, yo no sé si me la aprendí va a ser. Te cago de la de mi. Trabajo con el de la de mi ayer. ¿Por ahí? Alcá, alcá, con un plan. El padre de la vida tiene más dientes, sin piedras de terreno, y desde ayer de la... la cadena de la vida. No hay gente que asengue a sus casas, ahí. Todas las personas pasaron mi senobio. Ahí, por... por los años, los puestas quedaron con el perro de la vida. Porque me recibí. Se refuelió a los papás. No, no no. No, no, no. ... ¿No es que no te pierdas el camino en el pueblo? No, no me voy a dar. No, no me voy a dar. ¿Cómo está? ¡Toni! ¡Se topió ahora allá! ¡Se topió en el pajo malvita! ¿No te quiero contar? ¡Ah! ¡Me estoy en el sanzón! ¡Toni! ¡Con la otra vez la malvita de la clima! ¡Mira eso! ¡No te lo sé de Susani! ¿Ah? ¿Que no? ¿Que no es tu madre de bebón? ¿Que no lo veo un poquito? ¡No, soy roja! El resto es ahora que yo estoy para esta... Yo no me hago con nunca. Estoy casi nada. Así como que lo voy a venir y yo no me lo veo y yo me... ¿Que entiende? ¿Para? ¿Que? Si uno pega una cerveza, la cerveza llena mucho. El medio de uno de la, tomas un poquito de recubalirle, y le da mejor apetito a uno. Y luego un poquito se queda, se hagan los cobertos, y ya que me peguen en la noche, como, pero así como que cosas, ya que lo que estaba, yo tenía que comprarme, yo tenía que comprarme, y yo tenía que comprarme, y yo tenía que comprarme. Ya saben, los pequeños de muertos, eran patados porque me gustaban, como, 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 yo, este habito de ver, lo mandaba, yo me he vuelto conmigo. En el patio. Pero el tío, y ahí está haciendo, yo no lo veo. Yo no lo veo. Yo no lo veo, yo no le veo a Tony y le daba. A Tony y a... Y a Ize. Y a Ize. Y a Ize. Y a Ize. Y se rave. Bueno, yo no me lo miré. Yo no lo miré. Y a otras patas, yo por allí lo vi allí. No estaba en el cuero. ¿También estaba en el cab o no? Está en el cab o no. Pero hay todas las patas. Sí, y me he vuelto con el cab o no. Y a mi tío, yo me he vuelto con el cab o no. Está en el cab o no. Y a mi tío, yo he vuelto con el cab o no. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Yo sé algo, le cuéntese una historia con ustedes niñas y eso y... Cuando estaba el caballo por ahí, cuando estaba el caballo... Ah, estaba el suelo también. ¿Cómo? Estaba el suelo, aquí a mí. ¿Sí? Y le gustaban el suelo, contactaba con los dos y yo con los dos demás... ¡Esa no! Para Roma, todos los velados, los gafetelinos, allí con los caballos. Ay, yo, pero los gafetelinos, allí con los caballos. Pero no están imponderados, pate José. Este tiempo no vuelven, ¿verdad? Sí. Y yo no iba a lavar a vos. La tragedia era un caballito negro que había en casa, que era... ¿Ah? Manuel Ovec? Un día dentro de la ropa. Que estaba el coche, estaba haciendo el coche de toda la patria... No, 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 no... El coche de todo la patria... Este momento yo vi, de acuerdo, yo soy el caballo actual, Me lo llevo en regalo... ...que lo voy a pegar... Al tener sentido como regalo... ...que lo saca con puertas deерán, a bailar con su pan, tomando... Digo ¡Mira, que eso es así! Porque nunca me gustan las hojas, dije, salida a ruedas, bueno... Siente, cosas más, fíjate, apuyate, gola, Estaba pegando, y se lo saca, no, le dije nada... ¿Qué es? ¿Qué es eso? Bueno, con los colegas, mi hermano. Eso menos de 11, ¿viste más coca como es 12? El cuento se echó a caer, un roma, donde se quedó el barco del boi. Ya que se quedó el caballo, donde se quedó el caballo en donde se quedó. ¿Qué dice? No es caballo, no hay casas que se quedó el barco. No se, yo, yo no le tenía miedo. ¿No? No me haré morar, no me haré. ¿Se fue que el bando de la galera, el caballo de yo morado era el caballo de la primera? Pues llegado y me animado a comandarío Cero, y no para que ni dos patalajes de esta, me haya volvado a la lanza. Pero, porque estos detalles no se pierden. Pero, 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 por sé que este es el... Y lo creo que, el fin de esta montaña, cuando va a caerla, no está la planta, porque si el pata se queda en su lado. A los tres dos caminos se están, se quedaban. Pero se me vieron a la puerta de la plaza, aquí se quedaron los pocos de la, en el Tart, y los paques se explotaban. Y los peces, los cinco, ese caballo negro con chica reina, y luego que se entendió el ajo del peso para aquí. Y los peces, los peces, los peces... ...y después vieron el pataña, y después vieron ahí, me descanso y me ponen acá abajo, me ponen a una casa, me ponen a un par de santo, y luego le dieron a un par de santo, esos peces me vieron de santo hasta las patas. Y yo, me ponen el pataña, y que para que no se vea un par de los dioses, los dioses, los dioses y los dioses, yo me llamo en el diablo, me llamo en el diablo, y me llamo en canto, y me lo encantan, y el caballo con el santo, pero de ella esta hora, se me pone la pijama, y yo ven como, cari a la faz, pero se me lo tomo, a la mujer de la, y me dice, vente, espíjame el caballo El caballo era como el caballo, el caballo era como el caballo y el caballo era como el caballo. El caballo era como 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 el caballo ¡Gracias! y 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